Ex-participantes de Hexatlón hablan de la experiencia en el accidente aéreo. Después de algunos días en los cuales descansaron y se tranquilizaron, participantes de Hexatlón hablaron sobre el terrible accidente que ocurrió hace algunos días y que llevó a la salida de 7 participantes. Paola, Evelyn, Gonzalo e Isabel estuvieron como invitados en Ventaneando, donde narraron su terrible experiencia. Ellos aseguraron. Necesitábamos ese calor familiar para sentirnos mejor, comentó Isabel sobre cómo se sintió tras el incidente. Evelyn dijo que sentía la necesidad de ver a su familia. Marco no iba en el mismo avión ya que dividieron al equipo en dos vuelos, pero decidió salir del programa tras el susto de sentirse cercano a dicha experiencia. El ex-participante recalcó que no le importa la fama o el dinero, pues se trata de la vida, por lo que decidió tomarse un respiro para continuar con su carrera atlética. Así los ex-participantes de Hexatlón aclararon su sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!